Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría y despertar, para que se abra la puerta y no se pierde más, para que el cielo se vista de color, en Navidad, para que llevas semillas de amor, en Navidad, para que alfombre sus campos con color, en Navidad, para que cantes con más de una canción, en Navidad, para que el día te enseñe. En Navidad, para que el viento te siga al caminar, sobre campana, sobre guantana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, para que siempre sus hechas de ilusión, en Navidad, para que todo sea solo corazón, en Navidad, para que el frío se llene de calor, en Navidad, para que no me equivoque de canción, en Navidad, en Navidad, el viento te siga al caminar, sobre campana, en Navidad, Para que nunca te canses de volar en Navidad Para que el día te enseñe la verdad en Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más Navidad, Navidad, la alegría de este día que te le da Navidad, Navidad, el Navidad La alegría de este día que te le da Navidad, Navidad, el Navidad La alegría de este día que te le da Navidad, Navidad, el Navidad La alegría de este día que te le da